Domingo de debate, en la señal de todos. Este 10 de junio, no te pierdas la transmisión especial de los debates entre candidatos a la gobernatura y la presidencia. A las 9.45, iniciamos la transmisión especial del debate de los aspirantes al gobierno del Estado de Jalisco. Al terminar, una edición especial de ángulos, con el análisis a fondo de las propuestas de los abanderados. Por la noche, a partir de las 19.45 horas, sigue la transmisión especial del debate de los candidatos a la presidencia de México. Y al terminar, un panel de análisis con invitados especiales, en una edición extra de ángulos. Este domingo 10 de junio, por la señal de todos.